Pirateo de cerebros Los implantes médicos con funcionalidad inalámbrica son cada vez más comunes. Se pueden programar, controlar y recargar sin necesidad de cirugía o cables. Pero aunque son más convenientes, estos dispositivos médicos inalámbricos también son mucho más vulnerables a la piratería. El ex vicepresidente estadounidense Dick Chinay, por ejemplo, hizo que apagaran la función inalámbrica de su marcapasos, en caso de que las potencias extranjeras quisieran usarla para asesinarlo. Los expertos en seguridad cibernética han advertido que el pirateo de dispositivos médicos podría tener un giro aún más inquietante a medida que los pacientes comiencen a recibir implantes en sus cerebros. Conocidos como estimulación cerebral profunda, estos dispositivos activan o desactivan pulsos eléctricos en las neuronas del cerebro. Actualmente se usan para tratar afecciones como la enfermedad de Parkinson, y se están probando en pacientes que padecen del síndrome de Tourette's, así como de dolor crónico, depresión, anorexia, trastornos del estado de ánimo y trastorno obsesivo compulsivo. Investigadores de la Universidad de Oxford advierten que la programación inalámbrica utilizada para controlar estos implantes cerebrales podría ser secuestrada por piratas informáticos para inducir dolor, temblores o incluso alterar el comportamiento de las personas. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.